Amor Por el mundo, en ese segundo, la macha empieza para la bomba estalla Por el mundo, en ese segundo, la macha empieza para la bomba estalla Por el mundo, en ese segundo, la macha empieza para la bomba estalla Por el mundo, en ese segundo, la macha empieza para la bomba estalla Por el mundo, en ese segundo, la macha empieza para la bomba estalla Por el mundo, en ese segundo, la macha empieza para la bomba estalla Por el mundo, en ese segundo, la macha empieza para la bomba estalla Taya 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 Atención Todo el mundo en ese segundo La marcha empieza cuando la bomba estalla Todo el mundo en ese segundo La marcha empieza cuando la bomba estalla Arriba con los brazos, vamos Amok Atención Amok 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 Todo el mundo en ese segundo La marcha empieza cuando la bomba estalla Todo el mundo en ese segundo La marcha empieza cuando la bomba estalla Todo el mundo, en ese segundo, la marcha empieza cuando bomba estalla Talla, 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 talla Talla, 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 talla Todo el mundo en ese segundo, la mancha empieza pa' la bomba estalla Arriba con los brazos, vamos Amok Atención, Amok Amok Atención, Amok Talla, 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 talla Talla Talla, 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 talla Talla, 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 talla